Hoy estamos llevando la última parte de las plantas de coco que llegaron desde Cozumaluapan, Tabasco, ¿verdad? De Tabasco. Y estamos aquí con Saturnino, que es el dueño de la parcela en donde se van a colocar. Buenos días Saturnino, ¿qué estamos haciendo aquí? Buenos días, estamos llevando la planta para terminar de sembrar. ¿Y en qué va a consistir el movimiento? Pues hay que transportarla luego llegando allá en la lancha. ¿Se transporta a dónde? Hacia donde se va a sembrar ya. ¿A cuántos kilómetros de aquí? Estamos hablando de 10, 700, 10, 800. 11 kilómetros. Bueno, allí se van a bajar a la orilla poniente de la laguna Chile Verde. Sí. ¿Y después? ¿Su parcela está allí o qué hay que hacer? Hay que transportarlo como unos 300 metros hacia abajo. ¿Y en qué se va a transportar? En lancha. En lancha, o sea, hay que todo debe atravesar. Así es. Usted tiene allí un cayuco, ¿no? Ahí está, un cayuco. ¿Y en el cayuco se va a transportar? Así es. ¿En el cayuco o en lancha? En lancha, dos viajes nomás. En lancha, dos viajes. ¿Y en cayuco cuántos serían? Cuatro. Fíjese, todo el esfuerzo que hay para sembrar. ¿Cuántas palmas llevamos aquí? Alrededor de 100, 104, 106. Más las que ya hay, ahí hay. Ahí hay como 140 ya. 140. ¿Ya sembradas o se van a sembrar? No, ya sembradas. Entonces, estas son las que faltan. En total para dos hectáreas. ¿Y es fácil sembrar el coco? No, pues todo requiere trabajo. Hay que limpiar, hay que posetear y hay que meter la planta luego a la poseta. Ajá, las posetas ya están hechas, ¿no? Ya están hechas, ya están hechas. Entonces, aquí de lo que se trata es ahora ya de sembrar. Claro, ya así es. Pues, y así que si, como medida de emergencia, vamos a llevar al Discovery Channel. La lancha esta, que es una lancha pequeñita, vamos en este momento a subirla. Acá, este es un motorcito muy pequeño, no se requiere más que eso para atravesar esa distancia. Porque usted estaba pensando irse desde aquí del pueblo, de Raudales, hasta allá. Así es.